¿Cuál es su número? ¡Son sanos hoy! Bueno, tal vez un poquito, pero tampoco, tampoco. ¿Quién no quiere que le llame? No, no, no. A mí, hermano, me llaman en la madrugada, así. Hola, ¿cómo estás? A mí me llaman y yo los llamo, ratito. Claro, ese cachito. Yo no me hago rogar, hermano, qué cosa. Por ahí me quieren invitar a cenar, a comer, al cine. Ese ratito, contesto así, ¿con quién tengo el custode? Sí, dice, hola, dice, a tu, a tu, a tu. Ese ratito, ah, claro. Dice unas minitas. Sí, está. Se dice, hola, Chucaro. Ay, ay, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Chucaro? Ese ratito su cualita, Chucaro. Me empieza a mover. A ver, y si le dice, te invito, Chucaro, te invito al cine, pero tú pagas. Ah, no, pues ya está, ya. Así tomamos los machos. ¿Y dónde están? Ay, ya, ¿dónde están? Aquí estamos, pues, los siete machos, ¿no? Hermano, eh, estamos escuchando hoy una canción de Maluma. ¿Ya? La canción de Maluma decía esto, ¿no? El corito, ¿ah? Quédate conmigo, porque mi auto se ve mejor con vos, porque mi cuarto o mi dormitorio tiene olor a Cristian Dior. Quédate conmigo, te ves mejor en mi carro, porque mi dormitorio huele a Cristian Dior. Ajá. Pero, papá, qué princesa este, Maluma. Viejo, mi cuarto, pero está heriendo al Tano Fontana. Está heriendo, pero así, ese aroma de macho, pero de hombre, hermano querido, de un chancho Ayaviri, de un chichi Romero. Está con ese aroma a las medias de él. ¡Uy! ¡Uy, esa media de Dios! Y después se queja de que anda solter. ¡Ah! ¡Ah! Ya ahí. La que quiere, hermano querido, entra a mi cuarto. ¡Y se muere! Ese olor, papá querido, de macho. Claro. ¿Qué va a estar oliendo mi cuarto a Cristian Dior, como dice Yo Calle del Maluma? ¿Qué le pasa, hermano? Pero no hay nada más que derrita a una mujer que un hombre con un buen perfume. ¡Ah! Bueno. Bañadito. Yo me presto de mi hermana sus perfumes champán. Habría que bañarse juntos, ¿no? ¡Ah! Habría que bañarse. Claro, dice que para esa época de crisis del agua hay que gastar menos y bañarse ya. Esa vez era época de apareamiento, papá. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo lo digo en bonito y este lo arruina. ¡Nos bañamos juntitos! ¡Qué mierda, papá querido! ¡Ah! Usaremos agua, papá querido. Por eso te bañabas con el chúcaro. Bueno, si usted dice. Agotadito. Sí, sí. Pero como te digo, la canción de este Morucullo del Maluma. Quédate conmigo, que mi auto se ve mejor con vos. Que mi dormitorio huele... Es que soy un marullo, pues, marullo. Marullo, marullo. ¿Cómo es, marullo? No sé qué se llama, señor Calle. Morucullo. Mi cuarto huele a Cristian Dior. ¿Qué le pasa, hermano? Ah. ¿A qué huele su cuarto, chúcaro? Dígalo. ¡Ja, ja, ja! Yo pensé que la reflexión... ¡A cuero, cuero viejo! ¡A cuero! ¡No te arrugues, cuero viejo! ¡Que te quiero patambor! Yo pensé que la reflexión iba a ir por lo que le dice. Ven a mi cuarto y ven mi auto. ¡Ah! Más que por el olor de Dior. No, es que yo voy a eso, usemito. ¿Cómo van a estar ahí? Ay, que mi cuarto huele a Cristian Dior. Por eso, pues, las mujercitas, hermano, ¿qué hacen entre princesas? Yo digo. Pero Cristian Dior es una marca masculina. Ole, tienes que oler vos como hombre a jaboncillo. ¡Luc! ¡Luc! Tiene que... Eno de pravia. Eno de pravia. Sí, sí. O si no... ¡A jabón bolívar! Los machos, machos, oleamos a jabón bolívar. ¡A jabón patria! ¡Patria! ¡Hace, hace! ¡Qué Dios! ¿Qué vas a estar oliendo a Cristian Dior? ¡Dejate! ¡Pinche princesita ahí! ¡Maluma Yochaya ahí! Pero Dior es una marca también para varones. ¡Ay! ¡Ay! Carolina Herrera para varones. Ese Cristian Dior. ¿Has leído la historia de ese Cristian Dior? Tenía no sé cuántas parejas. Pero bueno, está re interno. ¿Me entiendes? Todos los Cristian son medio... ¡No, papá! ¡Oye, no! Mi amigo Cristian que ha escrito Cristian Erano, ¿eh? Pero papá, los machos, hermano, antes, en los años ochentas... ¿Qué? ¿Cuál? ¿Axe? ¿Cuál? ¿Rexona? ¿Qué usaba? ¡Limón, papá! ¡Fucha! ¡Limón toronja te ponías en tus axillas! ¡Qué mierda, papá! Y por último, el macho, macho, en el clásico paseño, papá querido, cuando jugaba un... Un Luis Esteban Galarza, los ochentas, un Chancho Ayabiri, Tano Fontano, Eligio Martínez, al frente de un Chichi Romero, un... ¡Papá! ¡Nos poníamos poque! ¿Lo que se lavaba? ¡Hoy día! ¡Hoy día! Mi amigo me dice, en el gimnasio... No digo que... No, no es mi amigo, a partir de ahora yo no es mi amigo. ¡Ah, oye! ¿Por qué? Me dice... Es un polvito para no transpirar para los que hacen fitness. Pero nosotros... Son tus alumnos. No, son mis alumnos. No callas, pues. Hermano, pero nosotros los machos, los levantadores de peso, los pesistas... ¿Cuánto levantas? No los fitness, hermano. No los fitness. Los pesistas los llevamos, papá querido, poque, o nos llevamos tierra. Los ponemos tierra así, mi amigo. A ver, presiona tu mano. Ceniza, ceniza. Prestame, quiero ver. Toque, toque, toque. Ahí está. Es cierto, durita. ¿Ah? Eh, es más dura. Vieres como le gusta. Me da la mano ¿no? Yo no sé por qué pregunto. Vamonos a la pausa che. Dejen de hablar macana, por favor. Dejen de hablar macana. Ahí estáين halla vida. Y para verse, vean la transmisión con Radio Bolivia.